Huele a... Huele a muralla. Muralla china. Ahí está. ¿A ustedes les gusta la comida mexicana? A mí me gusta mucho. Y yo soy mexicana, pero no como mexicana. Sí, ya estamos preparados. A mí me gusta, pero se supone que no puedo. A mí también me gustó. A mí también me gustó. ¿Puedo sacar acá, que ya no sé comer fideos así como...? No, no es vegana. No, está vegana, creo. Sí, un poco. Un poquito. Es dulce. ¿Sabor como a moroto, a pijoles? Sí. Ahí me sabe a shampoo. Es muy dulce. ¡No! Tiene muy buen sabor. Debe ser... Muy intenso. Súper intenso, ¿no? Pica, pero no me asusta. Pica. Aún. Pica, pero sabe. Sí. Está rico. Está salado. Me gustan las cosas saladas. ¿Picante no? No, está picante. Aquí dice claramente que pica. Sí, pica. Dice pica. Pica. ¿Pica? Sí pica. No pica. Creo que me estaba muriendo y no lo sé. Sí, igual pica. Un poco, pero... Sí, ahora sí, pica mucho. Pica después. Tres. 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 Mira. Cuatro, cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro. Huele a pared. Ah, concreto. Sí, como a pastamuro. Mucho wasabi, es wasabi. No me gustas ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, seis, siete. Siete. Bueno, ya, no me gusta si no me lo impara. Ocho, nueve. Tráigale, por favor. No, 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 no. Alexis, mi beldiota, un maní con wasabi. Me canso. Como diciendo, me canso. Comienzo a arrepentirme. Lo volvería a hacer. Sí. Aunque sea picante. Está bonito para más.